Hoy vamos a hablar de dos algoritmos, uno se llama el Perceptron y el otro se llama Adaline. ¿Listo? Vamos a hablar de Perceptron, limitación de Perceptron, Adaline y algunos ejercicios propuestos. Entonces, este algoritmo fue introducido por Rosenblatt a finales de los años 50. Se inspiran los procesos de aprendizaje de los animales, por ejemplo la visión, en los cuales la información va atravesando diferentes capas de neuronas. Es un modelo indireccional compuesto por dos capas de neuronas, una entrada y otra de esa. La operación de este tipo puede darse de neuronas de entrada y de salida, pero vamos a verlo uno a uno. Entonces, básicamente vamos a tener esta arquitectura de neuronas totalmente conectadas. ¿Qué quiere decir? Que las entradas están conectadas, aquí creo que este gráfico, esta es la capa de entrada, que sería X0, X1 y X2. Y obsérvese que todas las entradas están conectadas por todas las neuronas. Y la neurona tiene una sola salida. Entonces, las neuronas de entrada, pues, que se mencionan acá, esas son las neuronas de entrada, no realizan ningún cómputo, solamente se encargan de distribuir la entrada. Se consideran señales discretas de 0,1, donde 0 es falso y 1 es verbalero. La operación para N neuronas y M de salida puede darse como, pues, ustedes ya saben, es la evaluación de la función de activación en la entrada neta. ¿Qué es la entrada neta? La suma de todas las entradas. La suma ponderada a las entradas y sumándolo, restándole el vías. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y, básicamente, donde la función de activación, vamos a utilizar la función escalón. ¿Sí se acuerdan de la función escalón? ¿No pasó 8 días? Eso pasó hace 8 días, la función escalón. La función escalón es una función por trozos, donde la salida es 0 para X, menores que 0. Y uno es, en otro caso, para X mayor o igual que 0, que es el análogo. ¿Vale? Bueno, el perceptron nos permite clasificar dos conjuntas linealmente separables, en un plano o en un hiperplano. En un plano es cuando tenemos dos características, o hiperplano es cuando tenemos más de dos características. Naturalmente, para esto, el perceptron sería una función lineal, si estamos hablando de dos dimensiones. Y es un plano, si estamos hablando de tres dimensiones. ¿Sí se acuerdan de ángel o lineal? La función en tres dimensiones, pues es un plano. Ya más allá, pues tenemos hiperplanos. ¿Sí? Entonces, pero recuerden eso, ángel o lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una de las limitaciones del perceptron. Él únicamente es capaz de separar si podemos hacerlo a través de un plano, bueno, función plano o hiperplano. Obsérvese que están los puntos azules y están los puntos rojos. Y yo puedo trazar una función para separarlos. Si, por ejemplo, pasase que hubiera puntos rojos por acá, ¿qué sucede? No los puedo separar. Por lo tanto, el perceptron no sería el algoritmo apropiado para trabajar. ¿Sí? Lacionosamente es una limitación de eso. Está compleja la cosa. Bueno, siguiendo por acá. Este algoritmo está demostrado que este algoritmo converge en un número finito de pasos si los patrones son linealmente separables. Si los patrones no son linealmente separables, sencillamente el algoritmo no converte. Entonces, eso es una condición necesaria para que el algoritmo trabaje correctamente. Los patrones deben ser linealmente separables. Entonces, observen esto. Se habla de neurona tipo de subpercentrón con entrada X1 y X2. Entonces, ¿la salida qué es? La salida es... Aquí, esto es W2, ¿no? La salida sería el escalón de W1 por X1 más W2 por... Menos el vías. Esa sería la salida. Básicamente, recuerden que la función escalón no limita que la salida 0 o 1 sea 0 o sea 1. ¿Estamos ahí? Hasta ahora no es nada raro. Y ahora viene lo que se denomina el boundary o la función de decisión. La función de decisión que nos permite separar los planos es la función X2 es igual a menos W2X1 más Z por W2. Obsérvese que esta es una función que depende de los pesos y el valor del vías. ¿Cuál es el objetivo del perceptro? Ajustar W1, W2 y teta de tal manera. Por encima de ella, queden los clasificados como clase 1 y por debajo de ella queden los clasificados como clase 0. ¿Vale? Eso ahí digamos que es lo importante. O puede ser viceversa. Por arriba podrían quedar los clasificados como clase 0 y por debajo de clase 1. Depende del problema realmente. Si me entienden allí lo que va a ser el perceptro, lo que vamos a hallar son los coeficientes de esta función para poder separar los puntos. Obsérvese que si los puntos no se pueden separar, digamos si los puntos no se pueden separar con una línea, no podemos aplicar perceptro. Sencillamente no es el algoritmo para este caso. Y aquí viene. Miremos el ejemplo del A. El A de dos entradas pues tenemos X1 y X2. ¿Correcto? Entonces ¿qué pasa? Los rojos van a ser los ceros y los verdes van a ser los unos. Obsérvese que en el caso del A y el OR puedo separarlos con una sola función. Si la función la trazo por aquí, por arriba me van a quedar los puntos verdes que son 1 y por debajo los puntos rojos que son 0. ¿Y siempre tiene que cortar al M y XG? Pues en este caso, en este caso sí, pero porque recuerda que son efectivamente positivos. ¿Y puede cortarlo así? No, pues también puede cortarlo así. O sea, es una cosa que se puede pasar. ¿Puede cortarlo más de una vez? No. Ya teníamos que tener dos capas, que es lo que va a ser la otra semana con el P. Centro multicapa. Miren el caso del SOR. En el caso del SOR necesitamos dos funciones. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el SOR, funciona que si la entrada es 1, 0 o 0, 1, da 1. Pero cuando es 0, 0 o 1, 1, da 0. ¿Si recuerdan eso del SOR? El OR exclusivo. Si no, tengo que hablar con el problema de matemáticas discretas. Eso falta más... Eso es más jodido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hablar con él porque sí está haciendo faltar más sodio en las discretas. Entonces, ¿qué pasa? Obsérvese que yo para poder separar las salidas del SOR, yo no puedo hacerlo con una sola función. ¿Por qué? Porque si coloco la función por acá, me va a quedar este rojito acá. Y si la pongo acá, me queda este rojo al otro lado. O sea, no puedo separar estos dos rojitos. ¿Esto era lo que no me recordó? Sí, este perceptron monocapa no les va a trabajar el SOR. No tiene esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué sirve? Porque puede ser la base que sí funciona bien, que es el perceptron multicapa. Sí, digo que este es muy de juguete, en ese sentido. Entonces, obsérvese que siempre vamos a estar con esa limitación de los conjuntos lineamente separados. Y aquí tenemos, cuando tenemos una sola capa, obsérvese que solamente tenemos funciones. Obsérvese que acá solamente tenemos líneas rectas. Cuando ya tenemos dos capas, ya podemos meter dos funciones. Ya nos permite acotar áreas. Cuando tenemos dos capas. Cuando tenemos tres capas de neuronas, ya nos permite tener polígonos. Y si agregamos funciones no lineales, porque ahí estamos usando el escalón que es lineal, considerando mayor o igual que cero. Básicamente, ya no solamente tenemos polígonos, sino que también podemos tener áreas curvas. Podemos tener, eso se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, compensas, áreas compensas. Entonces, obsérvese acá. A medida que aumentamos el número de capas, nuestra capacidad de clasificar datos mejora. Pero obsérvese algo del caso de una sola capa. Que, digamos, una sola neurona solo puede, que en nuestro caso de estudio, solo puede separar el plano en dos. No tiene mayor capacidad que eso. Si, sino que a medida que vamos agregando, vamos añadiendo capacidad para poder encerrar patrones o conjuntos de datos en diferentes áreas. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo de aprendizaje? Vamos a hacer la corrección de errores. Por esa razón, la salida debe ser estrictamente positiva. ¿Qué pasa cuando un error es negativo? Un error, hay un error de cinco. Uno sabe que hay cinco unidades de error. Pero, ¿qué pasa cuando le dicen que hay un error de menos cinco? Sería positivo. Sería mejor que el resultado esperado. O sea, no tiene ningún sentido que exista un error positivo. B negativo. Los errores negativos no tienen sentido. Usted tiene un error de menos cinco, ¿no? Pues mejor, estoy pasando. Estoy mejor de lo esperado. Entonces, por esa razón, vamos a hacer esto. Vamos a introducir una tasa de aprendizaje. ¿Qué indica el ritmo de aprendizaje? Y dado unos patrones X, U, salidas obtenidas Y, salidas deseadas, vamos a inicializar los pesos aleatorios entre menos uno y uno. A diferencia de la clase pasada, cuando ustedes estimaron los pesos. Vamos a dejar que el algoritmo lo haga. Y vamos a aplicar esta regla de corrección. Para cada patrón vamos a aplicar esta relación de cambio. Esto es una derivada, pero esto lo vamos a ver en mayor detalle en el Pc-Tron multicapa. Básicamente, la corrección del peso es el factor de aprendizaje multiplicado por la entrada deseada menos la salida obtenida multiplicado por la entrada. Esta es la regla, esto se reconoce como la regla del Pc-Tron. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo iterativamente para corregir los errores. Entonces, recuerden, la tasa de errores, vamos a introducir una tasa de aprendizaje y siempre vamos a trabajar con estos datos de error. Entonces, bueno, esto creo que es lo mismo. Los pesos aleatorios, la función de activación vamos a utilizar directamente escalón. Y las entradas están en el conjunto de 0 y 1, ¿vale? Ahora bien, si ustedes ven esta suma ponderada, puede verse como la norma de W por la norma de X por el coseno del ángulo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cómo? La norma de W por la magnitud. La magnitud. Entonces, ahora resulta que en este coseno del ángulo tenemos la clave. ¿En qué consiste el algoritmo? Nosotros básicamente lo que hacemos es ir moviendo ese ángulo de tal manera, paulatinamente, los pesos, los conjuntos de datos nos queden separados. Obsérvese acá el ejemplo. Tenemos este conjunto de datos acá y tenemos este conjunto de datos de acá. Ahora, como los pesos inician en el aleatorio, realmente la recta inicia en un punto aleatorio. Paulatinamente, ¿qué va pasando a medida que enteramos? A medida que enteramos, vamos moviendo hasta que obtenemos separar los datos. Cuando separamos los datos correctamente, ¿cuánto debe valer el error? Cero. El error es cero. Porque ya clasificamos correctamente los datos, lo que ocurre en esta línea punteada. Obsérvese que esta distancia que ustedes ven aquí tiene que ver con el factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje nos regula qué tan rápido o qué tan lento vamos clasificando los datos. Y este factor de aprendizaje es una de las principales variables que nosotros vamos a tunear. Tunear es ajustarlo. ¿Qué pasa? Les doy el ejemplo, ustedes en la moto, ya que les gusta andar rápido en moto. Los he visto saliendo como loquitos de por acá. A veces piensa... Esto ahora saliendo loquitos de forma loca por acá. O contándose con alguien que salió de forma loca. Una u otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted quiere llegar, digamos si usted tiene una moto. ¿Vale? Usted quiere llegar a la casa de alguien. ¿Usted qué tiene acá? La velocidad, ¿no? ¿Qué sucede? Supongamos que usted va en velocidad constante y usted se detiene instantáneamente. ¿Qué pasa si usted va muy rápido? Se pasa la casa. ¿Qué es lo que sucede si el n es muy grande? Va a haber situaciones donde usted se pasa. ¿Qué tiene que hacer el algoritmo? ¿Tiene qué? Devolverse. Es como una especie de péndulo. ¿Sí? ¿Qué pasa si el péndulo va muy rápido? No se puede, no se estabiliza rápidamente. ¿Qué sucede acá? Si el factor de aprendizaje es muy alto y ese muy alto depende del problema, depende de los datos. No hay un valor que digamos que sea alto o que sea bajo. Toca mirar el comportamiento de la correcta. Entonces, ¿qué sucede? El factor de aprendizaje, hay mucha bulla hoy por todos los alrededores. No, no es acá. Enseguida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, no tiene que ser una persona para escucharlo porque ya me siento, ya me esforcé mucho. Entonces, ¿qué sucede? Si el factor de aprendizaje es muy grande, se nos va a pasar. ¿Qué sucede cuando usted se pasa de la casa que andaba buscando? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que devolverse. Supongo que el ejercicio es con velocidad constante y usted para instantáneamente. ¿Qué pasa? Si usted se devuelve muy rápido, ¿qué le vuelve a pasar? Se vuelve a pasar. Se vuelve a pasar y es difícil que llegue al punto que necesita. Entonces, un factor de aprendizaje alto podría hacer que el algoritmo se demore mucho en convergero. Ahora, ¿qué pasa si el factor de aprendizaje es muy pequeño? ¿Llega? Sí llega, pero... Pero le tardaría mucho más. Le tardaría mucho. Hagan de cuenta que ustedes van a ir de aquí al corrimiento de Nariño caminando a pie. Profe, ¿eso se hace por tanteo o va a dar una fórmula para eso? Sí, eso debe ser por tanteo, pero lo que vamos a ver en la regularización es que podemos estimar un valor inicial pequeño e irlo ajustando automáticamente. Solamente el factor de aprendizaje lo iniciamos muy pequeño y el mismo algoritmo se encarga de irlo aumentando o disminuyendo según el caso. Cuando vamos a los patrones de regularización, que van a tener el P-C-Tron multicabos. Entonces, ¿qué sucede? El factor de aprendizaje, que ustedes lo tengan presente, es un factor importante en las redes neuronales. Un factor de aprendizaje muy grande hace que se demore en converger porque se pasa, vuelve, se pasa, vuelve, hasta que algún momento llega y por suerte llega a donde tiene que llegar. En el caso de un factor de aprendizaje muy pequeño, el algoritmo se tarda mucho porque tiene que hacer muchos pasos. Como les mencioné el ejemplo, suponga que tienen que ir de aquí a Nariño, a pie. ¿Qué pasa si la moto va muy rápido para allá? ¿Tú vamos que sobrevive? Podría pasarse, ya cuando menos se dan cuenta ya salieron de la... ya están por allá en un cañado, o sea, no quiero que vayan a preocuparse si eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? El factor de aprendizaje nos ayuda a medir esa velocidad, esa es su función. Sí, esa es la función de factor de aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo trabaja el algoritmo. Inicialmente, vamos a iniciar los pesos aleatoriamente entre menos uno y uno. Y recuerden que es un problema de clasificación binaria. La clasificación binaria es, ¿es o no es? ¿Cero o uno? Por ejemplo, el sexo biológico es una clasificación binaria porque es mujer o... es no mujer, pues que es hombre, obviamente. O es hombre o es... no hombre. ¿Sí? O sea, no hombre es igual a mujer, básicamente, pero en ese contexto es una sola clase. Por ejemplo, ¿es blanco o negro? ¿Cero o uno? ¿Sí me siguen allí? ¿Es o no es? ¿Estamos allí? ¿Eso me refiero a con clasificación binaria? No, una cosa u otra. Una cosa u otra, exactamente. Por ejemplo, ¿aprueba análisis numérico o no aprueba análisis numérico? Eso es clasificación binaria. ¿Depende del grado? No, depende más de ustedes que de mí. Corregir pesos sinálicos. Básicamente, ¿cuál es el peso? El peso actual más el factor de aprendizaje. ¿Para qué sirve el factor de aprendizaje? Para controlar qué tanto se nos mueven los pesos. O sea, qué tanto nos movemos. ¿Esto de aquí qué es? ¿La diferencia entre la esperada y la obtenida? ¿Eso es lo que leí? ¿Cómo? La actual menos la obtenida. Salida esperada menos la obtenida. ¿Qué es? La salida esperada menos la obtenida. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Un resultado? No, es un resultado. La salida. La entrada tampoco. La salida esperada. La salida que espero menos la salida que obtengo. ¿Qué es? La salida esperada. ¿Y yo quisiera cómo fuera 0? Yo quisiera que la diferencia entre la salida esperada y la obtenida fuera 0. Porque lo que espero versus lo que obtengo. Yo esperaría que fuera igual. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtenía menos la... Perdón, la esperada menos la obtenida? No era la probabilidad del error, sino el... Es el error. ¿Qué queremos que sea cuánto? Cero. Ponla, entra. ¿Listo? Ya la otra semana vamos a ver que eso es una derivada. Realmente lo que hicieron ahí para obtener ese récord. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Miremos la compuerta A. ¿Sí? La compuerta A. De dos entradas. ¿Cuántos pesos necesitamos para la compuerta de dos entradas? Sería... W1 y W2. Y tenemos el vías. ¿Para qué nos sirve el vías? Algo que mencioné la semana pasada. ¿El vías? ¿Para qué sirve? Para saber cuáles valores hay que tomar. O sea, cuáles no son 0 y cuáles sí son 0. Está cerca, pero le falta aterrizarlo. Está bastante cerca. ¿Para qué sirve el vías? Y la semana pasada lo vimos. Muchachos, cuando ustedes tienen... Dime. ¿Es para la comunidad finalizar el singular COVID? No. ¿Pero es que no es para saber cuál es el más... No. ¿Qué... ¿Qué deja decir? Para que de dos no haya demasiado... Tampoco. Recuerden que el vías es... Y lo que podemos ajustar cuando las dos entradas son 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las dos entradas son 0? No hay manera de ajustar los pesos. ¿Por qué? ¿Cero por peso cuánto le da? Cero. El vías... Recuerden que nos sirve para ajustar cuando los pesos son... Ceros. Bien. Voy a pausar aquí porque viene algo largo. Bien.